¡Suscríbete! La actriz, ahora coprotagonista junto a Arnold Schwarzenegger, es digamos una patriota en esta película. Ella descubre que hay una cosa muy trucha en un organismo del Estado, en el FBI, venta de armas al exterior, pero de una manera muy trucha. A ver, estuvimos hablando con ella, ya la van a ver, divina, preciosa, la negra, espectacular, también en Nueva York, y nos dijo esto. ¡Vanessa Williams frente a él, qué grande! Los momentos más importantes en la vida de ella artísticamente. Miss America, Los Colores del Viento, ganó un Oscar, la canción que vos cantaste en Pocahontas, y ahora actuando en la película, ¿cómo te sentís viendo la película aquí, a la vuelta de la esquina, en Nueva York? Bueno, es muy emocionante, especialmente porque yo soy de Nueva York, y ir a un estreno aquí, donde realmente es un largometraje para el verano, realmente es maravilloso. Además es un poco irónico, porque la última vez que estuve en esa misma manzana donde se estrenó la película, estaba en Broadway, un par de puertas de ahí nomás, así que también fue un punto crucial en mi vida, me sentí que había triunfado. Así que bueno, la calle 44 es mi calle de suerte. ¿Vos sos de Nueva York? ¿De qué barrio? Soy de un lugar que se llama Midlock, que está 25 minutos al norte del centro. ¿Cuántas Miss America podés mencionarme que se hicieron estrellas de cine? Bueno, Lee Mary creo que estuvo en un par de películas y, bueno, no sé, no sé. Yo no sabía entonces y tampoco sé ahora. ¿Quién es Lee en la película? Lee en la película es una ejecutiva de primer nivel, en una compañía de te hace armas, tiene una moral muy recta, es una mujer que quiere hacerse cargo de todo lo que fue de ella misma, y bueno, su moral la mete en problemas porque ya llega a la FBI y les dice que hay un problema de engaño, de fraude y eso la mete en muchos problemas. Bueno, entonces necesita la ayuda del protector para evitarle problemas. ¿Cómo te sentiste manejando armas? Fue divertido. Fue divertido. Yo sabía que eran de mentiras y que jamás iban a lastimar a nadie y me sentí muy poderosa porque nunca había tenido yo un arma de ningún tipo en la mano. Bueno, aprender cómo dispararla, verme convincente y, bueno, además la fuerza, ¿no?, que hace falta para que parezca como que ella supiera lo que estaba haciendo. Fue difícil. Yo no estoy seguro, Vanessa, porque vos estás en este momento manejando armas. ¿Un yo? ¿Cómo un arma en mis ojos? Tus ojos son peligrosísimos. Están mirándote los ojos bien de cerca. ¡Oh, me miran! Felicitaciones por la película. Gracias. Y por todo. Muchísimas gracias. Chao. Nunca había escuchado a los expresiones antes, un arma en los ojos. Sí, 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 pero es la verdad. Y además yo pedí que hagan un primer plano de tus ojos para que se vean en el país. Ok, bueno. Life can be strange, some things we forget or rearrange in past. Lose the past Tell me the truth Tell me how can I know That this new love